Turismo en potencia sigue su andanza en los lugares más llamativos de la paradisiaca venezuela en un sinfín de atractivos les mostraremos las mejores experiencias que usted amigo turista podrá programar en sus próximas y anheladas vacaciones un confortable lugar para el descanso variedad gastronómica actividades saludables cómodos servicios de transporte la infaltable adrenalina atractivos refugios para la diversión y el contacto con nuestra imponente naturaleza le harán vibrar sus emociones para agendar unas vacaciones inolvidables en los nuevos tiempos que nos arropan nos preparamos para hacer el mejor turismo en el mejor destino y con los mejores servidores para las inolvidables experiencias turismo para vivir y contar nuestra primera parada será en la playa mansa de la coqueta lechería en el aparte hotel puerto playa suites en venezuela hay talento con calidad de exportación hay quienes en medio de las adversidades deciden quedarse y seguir apostando a un mejor país en esta oportunidad tengo a mi lado a jessica pérez ella es asistente de operaciones del aparte hotel puerto playa suite ubicado en la ciudad de lechería quiero conocer un poquito de lo que nos ofrece el hotel cómo se caracteriza y por qué se distingue del resto aparte del puerto playa suites el primer aparte hotel temático del oriente del país su hogar en el sector el pensería he comodidad y elegancia diseño único en cada habitación es así tuvimos la oportunidad todo el equipo de hacer un recorrido por las habitaciones me llamó muchísimo la atención que algunas son temáticas bueno toda la verdad todas son temáticas en sus áreas comunes tienen pues diferentes opciones hay tantos haver hay un área que llamen de lectura no Tenemos salas de lectura, contamos con el área del cyber, en el lobby pueden tener el piano a disposición de los huéspedes, contamos con un salón de conferencia con capacidad para 30 personas, estacionamiento, servicio de restaurante, piscina, lavandería y contamos con 28 habitaciones suite, todas con balcones y con vista a la bahía, 14 habitaciones estándar y 6 habitaciones. Es decir, todas con diferentes y nos atamos a todas las necesidades de los huéspedes. Algo que yo digo, bueno, definitivamente los hace diferenciarse del resto es que son apart hotel, sus habitaciones están perfectamente cómodas para que de repente alguna familia o si algún ejecutivo por temas de trabajo debe venir a la ciudad pueda quedarse por estadías largas. ¿Cómo están conformadas las habitaciones? Estamos conformados con apartamentos de look suite, capacidad para 4 personas y máximo 6 personas, hay 2 sofás en la sala, tenemos cocina, neveras, utensilios básicos, 2 habitaciones con 2 baños. Seguimos en lechería, vamos a la tasca El Moroco, nos adentramos a la mejor gastronomía. Y nosotros nuevamente en Turismo en Potencia hicimos una parada obligada en El Moroco en la avenida Bolívar de Lechería y como siempre quienes vienen se quedan. Y una de las personas que se quedan porque son de la familia El Moroco es el señor Niki Cañas, bienvenida a Turismo en Potencia. Encantado de estar en Turismo en Potencia. Encantado de tenerlos. Las personas que están en casa quiero que sepan que esta persona que está a mi lado fue el encargado del diseño entero de toda esta sede del Moroco. Diseño y construcción, porque construimos todo esto detalle por detalle. ¿Hace cuántos años? Bueno, no, cuidado porque los años es peligroso, vas a ver los años que tengo yo, que tiene el gerente, que tiene todo. No, pero ¿cuántos años tiene la sede? Más de 10 años tiene. Más de 10 años que usted se sentó un día, hizo un diseño en su mesa, se la pasó al señor Hilario y fue inmediata la conexión. Correcto, correcto. Además, él me tuvo que retocar muchas cositas porque tiene un ojo clínico muy bueno, lo tengo aquí delante, entonces no puedo decir otra cosa. Y fue una conexión inmediata porque de hecho usted me estaba contando fuera de cámara que lo que usted dijera era lo que iba, con confianza 100% para este diseño. Cierto, pero para eso me lo llevé a España para que comprobara clientes que tengo ya amigos en Cataluña, soy de Barcelona. Y también se hizo un rinconcito aquí, que es el rinco catalá, el racó catalá. Y bueno, aparte de la zona de Madeira, también se hizo el saloncito de Madeira. Se hizo el patio andaluz, que es muy simpático porque es muy emblemático con toreros y bailarinas. Y la barra esta que la están viendo, supongo que la han grabado, que es la barra de Castilla. Yo quisiera, yo sí quisiera, además de tener todo el tema de la piedra, algo que me había comentado el señor Hilario en su oportunidad, es que él quería una barra que fuera curva, que fuera recta, que fuera un ocho, y usted tuvo que hacer esa propuesta. Eso fue un montón de noches que me, no voy a decir palabras porque son groserías, pero sí, sí se tuvo que modificar un montón de veces. Hay destinos turísticos que tienen particulares servicios. En esta ocasión, es en el área de transporte ejecutivo, porque las mujeres solo transportan a mujeres. Cuando hablamos de una mujer frente al volante, ¿qué es lo primero que nos imaginamos? Definitivamente una mujer coqueta, con astucia y además con mucha agilidad. Eso es Wigrid, ella es mi invitada de hoy en Turismo en Potencia y es de Trasládate. Bienvenida, mi corazón. Gracias, Carla, por esta invitación. Cuéntame, ¿cómo llegaste, Wigrid, a Trasládate? Bueno, Trasládate es un emprendimiento como que nuevo, surgió en familia, en casa, todos somos allegados, vivimos en la misma casa. Tengo entendido, entonces, que ustedes tienen un eslogan bastante importante, que es Juntas Hacemos la Diferencia. Todas las personas que trabajan, que conforman, Trasládate, son mujeres. Bueno, principalmente esa es la idea, pero como tal, no. Tenemos una persona aliada que hace el traslado de las esposas de nuestras clientes, principalmente, o algún familiar. Y él nos ayuda también en viajes nacionales, principalmente son viajes exclusivos, donde están mismas clientes, personas que no contactan nuevos. Y bueno, los hace él por más confianza, carretera, o algunas chicas los requieren que sean varones. Yo quisiera saber otra cosa, entonces, ustedes solamente trasladan mujeres, o ¿cómo es la cosa? Con este eslogan de Juntas Hacemos la Diferencia, que además me encanta, porque yo amo lo diferente. Bueno, principalmente nosotros tres, sí, solo mujeres. En dado caso es que tú nos llames, que mira, trasládate a mi esposo, que estoy en entrevista, lo hace nuestra persona aliada. Pero, sin embargo, no estamos negadas a la posibilidad de que tú nos llames y se monte cualquier caballero en nuestra unidad. Nuestros amigos de Factory no podían faltar. Y esta vez nos vamos a practicar en el conocido Rancho R, donde se prepara una competición de nivel y la encantadora Aili abordó a los protagonistas. Nosotros seguimos haciendo turismo por todo el estado en Suátec y por este motivo no podíamos dejar por fuera el deporte. Y por eso nos vinimos a Rancho R, a vivir una experiencia maravillosa y muy extrema. En este momento me encuentro con Josué Gómez, él es uno de los participantes de la actividad del día de hoy. Hola Josué, bienvenido. Yo he visto que esta actividad es un poco complicada. Yo quiero que tú me cuentes cuánto tiempo tienes practicándola. Realmente tengo un año en este deporte, es algo muy apasionante, tiene sus lados buenos, malos, es algo muy hermoso. Puedes compartir con personas de otros estados, incluso de otros países, es algo único. Estamos hablando ya de países y eso es sinónimo de competencia, ¿cierto? Así es. A ver, cuéntame, ¿en cuántas competencias has estado? Relativamente a un aproximado de unas 6, 5 carreras en lo que llevo en este deporte. Miri, como somos anzuateguenses, tenemos que hablar con muchísimo orgullo. De esas 6, 7 competencias, ¿cuántas has ganado? He logrado ganar una con un primer lugar y el resto he hecho diferentes puestos como segundo, tercer lugar, incluso representando a Anzuategui en el estado de Nueva Esparta.